Tras darse a conocer la sentencia de 20 años que le imputaron a José David Gurrell por asesinar a su hijastra en una alberca de un hotel de la capital michoacana, salimos a la calle a preguntar a la gente qué opina de la sentencia dada. Vamos a ver. Si es que lo meten en la cárcel por vida, que lo metan. Si es que lo que diga la ley. Yo creo que matar a una persona, ya sea niño, niña, grande, viejo, es ir contra la ley de Dios. Nosotros no deberemos de quitar vida. Y si alguien tiene que pagar por algo que hicieron de quitar vida, que sea lo que dice la ley. Yo no quiero decir que sean 20 años, 50, 90, lo que dice la ley. A ese le dieron de dar unos 100 años mínimo. Es como matar a una persona así. Eso no es perdonable, eso es inconcebible, eso no se puede. Pues no, no tiene perdón. 100 o más años son pocos para esa persona que mató a esa niña. Es lo mismo, o sea, no tiene perdón de Dios ese señor. Si era su hija, una hija, quiere decir que no tiene valores ese señor. Así como no tiene valores, pues no tiene perdón de Dios. Ni de la gente, tampoco. Yo espero que hubieran dado más años en la cárcel. Es muy malo todo eso. Ya con un ser humano que agreda a otro ser humano, ya de por sí ya es muy malo. Y matar así a una persona, yo lo veo muy mal también. Igual que, como dice mi compañero, otros 20 años más mínimo. Deben ser las leyes un poco más severas con ese tipo de asesinatos de personas. Eso de este caso, de la muerte de esta pequeña, la hace personas que no tienen principio ni tienen moral. Este caso debe ser más penalizado. Yo le pido a las autoridades que tomen más, a este caso le tomen más importancia. Pues una persona desquiciada o falta de principios y moral, pues no tiene cabeza ni tiene pies. Entonces debemos estar más metidos a crecer en el aspecto más espiritual. Estar un poquito más llenos de amor para que estos sucesos no acontezcan. Gracias. Yo creo que son actos que deben de castigarse por más años, porque tratan con una vida de un ser. Entonces es importante castigar para que no se cometan más. Pero digo, pues si este tipo fue, ¿con qué fin lo hizo? ¿Con ahogarla o con enseñarla a nadar? Matarla. ¿A matarla? No, pues yo le aventaba otros 20 años más, 40 años más de una vez. Sí, mire que le digo porque yo estuve trabajando en un penal. Estuve trabajando en un penal. Yo iba a instruir a los reos por un amigo que fue director, no lo voy a decir quién, en paz descanse, pero fue un gran director de penal, este licenciado. Fue compañero mío, inclusive en el fútbol. Este, me daba yo cuenta que les va mal un tipo de esos. Allí les hacen la vida de cuadritos, los violan. Los mismos presos, sabiendo que lo que hacen, les dan una vida de perros. Bueno, de perros es muy chulo, es muy noble el perro. De hienas, ¿me entiendes? Pero sí, yo como digo, si hubieran mis zapatos, yo le aventaba 20 años. No, 20 años es poco. Echenle otros 20 más. Como acabamos de ver, la ciudadanía exige a las autoridades que se hagan penas más graves sobre este tipo de delitos. Con imágenes de José Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.